Hoy te vamos a enseñar qué son las variables estadísticas y la diferencia entre las variables cuantitativas y cualitativas. Somos Adriana y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Las variables son características que queremos estudiar en un grupo de individuos. Ejemplos de variables podrían ser el peso, la edad, la altura o el color de ojos de un grupo de personas, la cantidad de hermanos, equipo de fútbol preferido, etc. Como estas características pueden variar entre un individuo y otro, se las denominan variables. Estas variables se pueden separar en dos grupos, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son las variables que se pueden expresar mediante una cantidad o número. Por ejemplo, el peso, la edad, la altura, la cantidad de hermanos, etc. Estas variables, a su vez, se pueden dividir en dos grupos, discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son las variables que se representan mediante números enteros. Por ejemplo, la edad o la cantidad de hermanos de un grupo de personas. Sí o sí se representan mediante números enteros, porque no podemos decir, por ejemplo, que tenemos 3,5 hermanos, tenemos 3 hermanos o tenemos 4 hermanos. Las variables cuantitativas continuas son las variables que se representan mediante números reales. Como el peso o la altura de una persona, ya que, por ejemplo, una persona puede pesar 82,5 kilos o medir 1,75 metros. En este tipo de variables sí se pueden usar números decimales. Por otro lado, las variables cualitativas no se pueden representar mediante una cantidad o número, porque son cualidades de los individuos. Por ejemplo, el color de ojos o el equipo de fútbol preferido de un conjunto de personas. Fíjense que estas variables se representan mediante palabras. En el caso del color de los ojos, las opciones podrían ser marrón, celeste, azul, negro, etc. En el caso de los equipos de fútbol preferidos, podrían ser boca, river, independiente, etc. Repasemos un poco. ¿Podrás contestar las siguientes preguntas? Elegí la opción correcta antes de que se acabe el tiempo. ¿Cuál de las siguientes es una variable cualitativa? La edad de una persona, la cantidad de alumnos en un curso o el color de ojos de una persona. ¿Cuál de las siguientes es una variable cuantitativa discreta? El peso de una persona, la cantidad de alumnos de un curso, el color de ojos de una persona. ¿Cómo se representan las variables cualitativas? Utilizando números enteros, utilizando números reales o utilizando palabras. Si querés ver otro video sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un video genial, hace clic por ahí. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita, haciendo clic acá.